Y estamos aquí en el Golfo de Chiriquí, uno de los lugares más bonitos y más preciados por los panameños y por las personas que viven en el extranjero. Tenemos para ustedes aquí en Isla San José un clúster de tres islas totalmente tituladas para que usted las pueda comprar. A mi derecha podemos ver una isla de dos hectáreas. En la parte de atrás de nosotros tenemos una isla de una hectárea, ambas tituladas dentro de este golfo, de este clúster de islas, Isla San José. Esta es acá de una hectárea. Esta isla principal donde estamos parados es una isla que mide 19 hectáreas aproximadamente. Esta es una de las zonas más turísticas del área de Chiriquí. Aguas de acá del Golfo de Chiriquí son bastante cálidas durante todo el año, incluyendo la temporada interna. Su propia isla privada aquí en el Golfo de Chiriquí, uno de los mejores lugares en el mundo para pesca. Además de eso, este lugar se utiliza para hacer los avistamientos de ballena. También hay que mencionar que cada día más los cruceros están entrando en esta zona y es un lugar con mucho potencial de desarrollo.